Ay no vos, el bigote a mi no me beso el mas feo, el mas guapo que el que te bese Si le dan paja a mi No hombre vos, vos no a mi no El más guapo del 4K Después sigue Lulo Lulo Julio el beso pues Me dice que ese que le dio el buen beso le creo Vaya demuéstremelo usted con él No hay donde robar esta cosa Pues si Y con quien queres pues Con quien Con quien Con el choco Con paterna Y porque le dicen paterna Con choco dice Dárselo Vaya Camila A ella le gusta paterna No es que aquí no tienen dueño No aquí choco Aquí todos somos de todos Si aquí no tiene dueño Camila Puede ser mío también Vaute De la de Isidete Puede ser mío también Ahí que quita va Es de todas Es que la Camila de la paterna es tuya La paterna peleada La paterna peleada Es que dice que porque es tuyo no le quiere dar el beso ¿Quién es el mío? ¿Quién fue? ¿Cuándo le puso sello? ¿Cuándo? ¿Cuándo le puso sello? ¿Qué no? No que él es... La Ivania dice Que por eso no le quiere dar un beso Que él se lo dé Va Que se lo dé Va a le dárselo ¿Y con quién pues? Con Chúa quiere Con Chúa Con Chúa Con Chúa Nadie quiere Es que la Ivania sí la quiere Es para que nadie quiere Sí Porque también así lo tiene Yo como usted quería ¿Y por qué conmigo Y no con él Porque yo como usted quería Con Henry Ah sí Es show Con la vez y todo el tiempo Ah Es que eso ¿Y a usted quién le ha dicho Que es lo de nosotros show hija? Ya está salvo Ya se le olvidó todo Nuestro pasado ¿Ah? ¿Ya se le olvidó? ¿Usted quiere disimularlo como show? O lo porque se le vaya el ganado Ah Disculpe ¿Ya quieren que el ganado? Ah No se va a chocar con Julio Disculpe Pero a mí no me tienen maldicando Oye Decide vos Decide ¿De qué vos? Todas aquellas veces Que le iba a dejar la barra Ah sí Ah Ya ves Ya ves No La camioneta también Se acuerda No Yo no estoy diciendo La iba a dejar Tú diciendo Ah Nada Y este pues Ah yo Es que Él siempre va a poner excusas Pero Él siempre va a poner excusas No 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 está Con el choco Choco Ibania que vergüenza Yo no Dale Como dijo Chuga Si se lo Solo ahí acaba el video No Dáselo Dáselo Dale 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 A vos Te están metiendo ahora Dale No Pero eso no es beso Eso no es beso Ya te voy a enseñar Que beso Eso no es beso Ya le voy a enseñar yo Mira el chelito Mira el chelito Paso ya Me dice No 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 Vaya 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 ¿Quién me va a tener así en mi papayito? Ah no se ve por ahí Chuela ¿Quién me va a tener así en mi papayito? ¿Sabe por qué? Porque yo no le voy a amagar Yo si me lo voy a comer Vaya 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 No No Chele Cómala Devórala Oye usted Bele Tóquela Beso Chele Oye usted Cómala Cómasela Beso 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 No Esperame No quiere beso Máscara Máscara Chele Pero aquí Aquí usted tiene permiso Porque ella dijo Que lo iba a comer Entonces No 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 Yo dije No se lo doy Dije yo Porque se va enamorada Y si se enamora Que pasa El problema Chele No 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 lo podemos y ya está la pura mariconada ya no La Norma quiere un beso del Diablo ¿Quién? ¡No, pero Diablo! ¡Vaya! ¿Quién? La Norma ¡La Norma! La Norma, un beso del Diablo ¿Quiere un beso del Diablo? No, no de la Diabla Un beso del Diablo, no de la Diabla ¡Mire, Diablo! ¡No, pero no! ¡Chiñala, chiñala, Diablo! Solo porque lleva el dos por uno Yo no quería ver el Diablo porque no es de la misma, ¿va? Bastante besos, le hemos besado ¡Venga! ¿Quién lo va a dar? No, yo lo que iba a pensar del beso ¡Ah, sí! Yo, yo, yo No era, no era ficticio, era real ¿El de quién? ¿Ustedes un beso quiere de quién? El de ellos que se dieron ahorita Ajá Y era real, o sea Un beso del Diablo Felipín quería un beso de las ganas, Felipín Es que como hija llevaría el combo Un beso del Diablo La Chiquilín quiere uno de paterna también Ah, sí, la Chiquilín La Chiquilín ¡Vaya, anda, dáselo! ¡Anda! ¡Pero da! Pero un beso normal, no piquito ¡De la Diabla! ¡Anda! ¡Ahí va! ¡Vaya, Chiquilín, parate! ¡Chicle! ¡Ahí va! ¡Vaya, el hombre! ¡Pero beso normal! ¿Cómo es de la norma? Beso normal, no piquito No, beso, beso Beso No, beso no es nada Beso, dijimos Chubarquero uno de peita Chubarquero uno de peita Vaya, vaya, vaya Chubarquio ¡Chubarquio! ¡Huela! ¡Huela! ¡Se tragaron! ¡Uy, uy, uy! ¡Ahí hay chenita! 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 ¡Cállate! ¡Naye, así te lo tienes que dar vos con el chelé! ¡Pero como te traes las pilas! ¡Allí cabe lo que dice! ¡Solo es boca! ¡Yo creo que yo te no... ¡No habla Julio, pues! ¡No habla Julio, pues! ¡No habla Julio, pues! ¡No estamos comiendo el chenito! ¡Cállate, se habla uno por uno! ¡Solo es boca, Julio! ¡Escuela! ¡Mordidas no dijeron! ¡Ah! ¡Pégale otra huella vos! ¡No, fue la mordida vos! ¡Me mordieron! ¡Apas que la tienen así y lloró! ¡Chubarquio! ¡Ay no, Jesús! ¡Chubarquio quiere una de pey! ¡Dice un beso! ¡Un beso! ¿Vos a quién lo crees? ¿Quién? ¿El beso? ¡Amandilado! ¡Es Choco! ¡Mira, Iván ya va que te gusta! ¡A ella le gusta Henry! ¡Va aquí a Henry le gusta! ¡Henry le gusta! ¡Choco le gusta! ¡Choco le gusta! ¡No, le gusta! ¡Le gusta el Choco! ¡Es que lo tiró bien! ¡El diablo a Choco le dijo el diablo! ¿Va a qué Henry te gusta? ¡Seguramente! ¡Mira, mira, mira! ¡El Choco le dijo! ¡El Choco le gusta! ¡No! ¡No! ¡No aspiro cosas mejores! ¡No, Henry! ¡No, Henry! ¡Editores! ¡A ver, ey! ¡No! ¡No estás hablando de él! ¡Cosas mejores! ¡Dijo! ¡Es que Henry! ¡Pues sí! ¡Vos! ¿Y el qué fue? ¡A ver, ey! ¡El Chelito! ¡No! ¡El Chelito! ¡Es que... ¡No! ¡Escúcheme! ¡Es que yo al Chelito lo veo como mi amigo nomás! ¡O sea, normal! ¡Así! ¡Ají te voy a ganar! ¡No, nada más! ¡Sí la tienes! ¡No, es que el Chelito es como... ¡Vaya! ¡Por eso! Pero escuchame, vaya! ¡Al Chelito es como... ...como que me pusieran a darle un beso a Chubar! ¡No puedo! ¡Hilo! ¡Hilo quería un beso a la Diana! ¡Hilo! 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 Es que eso no es nada! Es que un piquito así no es nada ¡Chubar con la Camila! Yo se lo doy a cualquier... ¡Chubar con la Camila! ¡Chubar con la Camila, chubo! ¡Chubar con la Camila, chubo! ¡Pero Julio no se lo dio a la Camila! ¡Julio, Julio! ¡Déjselo! ¡Pero beso! ¡Beso, beso, va! ¡Pero comételo, Diana! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Ey, tranquilo! ¡Ey, como ya no está chistín la Diana con todo! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Mira la sarca! ¡Mira la sarca! ¡Encénale con Paterna, con Paterna! ¡Vaya, Paterna con la sarca! ¡Dice! ¡Vaya! ¡Le va a enseñar! ¡Quítate vos! ¡Ya no me hables! ¡Choco! ¡Vos! ¡Vos con la sarca! ¡Vaya! ¿Y de dónde nació la de los besos? ¡Ay, Dios mío! ¡Dale celos al sapo! ¡Dale celos! ¡Dale celos! ¡Dale celos al sapo! ¡Dale celos al sapo! ¡Dale celos al sapo! ¡Dale celos al sapo! ¡No me voy, yo tengo hambre! ¡Ay, espiradero! ¡Ay, niña! ¡Polipe con la camina! ¡Ay, solo es boca! ¡Polipe con la besos! ¡Solo es boca y no te da el bebé! ¡Polipe! 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 ¡Nada más ni lado! ¡Nada más ni lado! ¿Tiene novia? ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Tiene novia! ¡Polipe! ¡Pobrecito! ¿Vas que tiene novia? ¡Tiene novia! ¡Tiene el elote lleno de polvo! ¡Pero la chuki bien! ¡Vámonos para allá abajo a ver si ya está la comida! Porque ya allá abajo ya estamos haciendo la comida. ¡Ya hay mucha paja, vos! Por eso yo creo que hambre tienen ustedes, por eso se andan comiendo. ¡Yo creo que sí! ¡No, un piquito no es nada, vos! ¡Ah, porque solo es boca, vos! ¡Vaya, pero no es nada! ¡Yo me lo voy a comer! ¡Un piquito no es nada! ¡Mira! ¡Qué me lleva de la bolsa, Julio! ¡Ah! Por eso llévense la cámara. Y este, que no haga caso. ¡Charca! ¡Charca! ¡He dicho, van a ocupar o no tener este para ponerle abajo el perón! ¡Es que esta mujer no entiende! ¡No, después de votar el perón! ¡No, después de caminar así! ¡Porque la mujer está en el perón! ¡Bueno, yo! ¡Yo quiero contar con tu carquillita! ¡No, no me hable, quítate! ¡No, voy de primero! ¡No! ¡No, entendí que es por tu bien, hija! ¡Es que no es que yo no le estoy haciendo caso! ¡Es porque yo no tengo nada! ¡Mira, no le está haciendo caso! ¡Beso, beato! A ver, ¿con qué uno te? ¡Solo topo! ¡Ahí ve! ¡Ahí ve! ¡Beso! 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 ¡Gracias!